Welcome, bienvenido, bienvenuto, bienvenuto, bienvenido, bienvenido a todos los que aterrizan aquí en esta Barcelona que abre su congreso anual de referencia, el mobile, el famoso mobile, es un momento importante, es una semana importante es una semana en la que vamos a estar todos expectantes sobre los nuevos avances, descubrimientos, nuevos artilugios que hay sobre todo la robótica, en un año en el que ya la robótica se impone, en lo que sería esta conectividad 5G en lo que sería en definitiva tantas y tantas cosas, es importante la cita anual del mobile aquí en Barcelona y es importante sobre todo para que Barcelona también vaya siendo esa plataforma de lanzamiento de lo que sería esa economía digital, por tanto vamos a mimar muy bien al mobile, vamos a mimar muy bien a la gente que venga aquí vamos a darle facilidades porque interesa a Barcelona saber retener el mobile, es el impacto tremendo desde el punto de vista intangible y no únicamente esta semana sino la proyección de Barcelona en el mundo bienvenidos a Barcelona, el mobile arranca